Fue el punto de más conflicto vial. La avenida Colín volvió a recibir los tacos y bocinazos en el inicio del año escolar. Pese a la presencia de carabineros, la esquina igual fue presa del colapso. Y es que el parque automotriz superó las arterias viales del sector surponiente de Talca. Hubo una congestión bastante importante. No obstante, había carabineros, hay carabineros en este momento regularizando, pero vamos a tener que hacer un estudio para darle más fluidez a ese tránsito, porque la verdad las cosas dentro de la comuna es el punto neográfico que tuvimos hoy día. La segunda vía que presentó un grado de complicación fue el puente de la 2 Norte. Por problemas en una de las vigas, solo está habilitada una vía para vehículos livianos. Lento, lento. ¿Más complicado que otro día? Sí, porque aquí debería pasar uno intercalado, como se hacía antes. Hace una semana atrás hacía así, pero ahora todo anda apurado. Esta vez que tú nunca le he dicho cuánto, pero estaba en Chile, 12 a esa media. Muy malo, pésimo. Este taco está desde la Universidad Católica, imagínate, está acá. Y realmente seguimos con esto cada día peor. ¿Desde qué hora ha salido usted hoy día? Yo salgo a las 4 y media a trabajar. Continúo hasta la 1. ¿Y a qué hora se ha presentado el taco más complicado? Yo creo que ahora hace media hora atrás nomás, media una hora atrás. Pero esto es habitual, o sea, ahora peor, más encima con el control que están haciendo acá, se hace más taco. La verdad es complicado en las mañanas. Yo, no todos sabíamos que tienen que reparar esa, la parte de la calle, pero no lo hicieron. Durante todo el verano para hacerlo y no pasó nada. No sé qué pasó ahí. ¿Ya mucho rato le haces el taco? Sí, porque yo vivo en las 23 y media y me demoro media hora el trabajo y vivo a 10 minutos caminando. Entonces, complicado. ¿Por qué le complica esto? Desde la unidad operativa de control de tránsito se verificaron las principales situaciones de conflicto. El monitoreo de semáforos y cámaras permitieron analizar las medidas de mitigación. Hay un exceso de vehículos y esta flota que tiene cada una de las familias, uno o dos vehículos, antiguamente no era normal. Las calles no se prepararon para una afluencia masiva de vehículos, principalmente Curicó, donde vemos los problemas más significativos, independiente que acá hay puntos que cobran realmente importancia. Pero también yo quiero hacer un llamado a los alcaldes, que de cierta forma sean flexibles las medidas de mitigación que han sido propuestas por el Seremi de Transporte, que no han tenido ninguna acogida. Son principalmente medidas de prohibición de estacionamiento en ciertos sectores que mejorarían el tránsito directo y más fluido de los vehículos. Talca se comportó medianamente bien, tuvimos cierto punto específicamente en el sector Colín, ese sector fue el más complejo de la mañana. Tuvimos ciertas complicaciones en la entrada de todos los colegios, sin perjuicio Carabineros estuvo en todos ellos. Nos favoreció mucho el hecho del ingreso del Colegio de la Salle a las ocho y media, que bajó bastante el conflicto que se producía en ese sector. El puente de la Don Norte se comportó bastante bien, ya que Carabineros estuvo presente, sin perjuicio de que desde la Ruta 5 Sur hacia el Oriente hubo algo más de congestión, pero ya con Carabineros en el lugar pudimos no tener problemas con ese lugar. Un 15% aumentó la cantidad de vehículos en la región. Por eso es urgente buscar nuevas soluciones viales, sobre todo en la Avenida Colín. Las soluciones viales van de la mano con un trabajo comunitario. Se pide opinión a la gente, también la Cámara Chileana de la Construcción hace una labor bastante importante, donde tenemos una mesa de trabajo para soluciones viales, donde están contemplados todos los puntos más conflictivos de cada una de las ciudades de la región. Nosotros vamos trabajando, los proyectos MOOC a veces se tardan dos años, tres años, y cuando llegue a la ejecución a lo mejor no se ha previsto una visión de aumento de vehículos. Por eso es que todos los proyectos que nosotros vamos a realizar van a ser en pos de una aglomeración mayor todavía a la que hay. Ahí se está proyectando, hoy día está en desarrollo, en ingeniería de desarrollo, un paso sobre nivel en el sector Colín, en el sector del Puerta Sur, y esperamos que ya el 2020 termine la ingeniería de desarrollo para que se empiece a ejecutar a finales del 2020 ese proyecto anhelado que hasta el día de hoy provoca mucha congestión vehicular. La paciencia es la madre de la ciencia, dice un viejo proverbio, esa misma que deberán poner en práctica los conductores durante este nuevo año escolar.